Hola amiguetes, el sábado que viene nos vemos en Buenaventura, soltamos al Kraken otra vez, gana impresionante de volver a Buenaventura, estoy como loco por volver, el sábado que viene nos vemos, ¿dónde? En Buenaventura, ¿dónde? En Buenaventura, ¿de quién va? El Kraken, soltamos al Kraken, ¿cuándo? El sábado, nos vemos, nos vemos.